Hola, lectoras y lectoras. Yo soy Elietna y esto es Ritmuld. Y hoy vengo a hablaros de En la tierra de los primeros besos por Dulcinea. Este libro me lo leí el año pasado, hacia verano, cuando salió. Me lo compré en Barcelona y fui a la presentación del libro. Me encantó, me lo firmó y todo. Aquí lo tengo firmado. Y me hizo mucha ilusión porque era la primera firma de un libro de alguien que yo no conocía a la que iba. Siempre amigos, gente que yo ya conocía, iba a su firma del libro. Pero en este caso lo vi en Instagram. Vi en Instagram que este libro salía y hacían su firma del libro en un abacus en Barcelona. Y decidí ir. Me apunté y fui y me lo firmó. Y hoy vengo a hablar de este libro. Este libro se ambienta como la mayoría de los libros de Dulcinea en Estados Unidos. En este caso en Seattle y en un pueblo que está en la otra punta. Trata de Crystal que es una mujer ya casada con Josh. Casada, no lo sé. Pero tiene hijos. Bueno, su chico. Y tiene un hijo que se llama Bonnie con Josh. Y Josh desaparece un día. Y Crystal empezará con su hijo a buscar a Josh. Y descubrirá que Josh ha ido al pueblo del que ella huyó hace diez años. Entonces empezaremos a ver por qué él vuelve a ese pueblo. Ella va a buscarlo y allí se encuentra con gente con la que se había relacionado en su época. Y conocemos entre otros a Jack. Que es el chico con el que salió durante toda su adolescencia. Crystal. Y allí veremos cómo se desarrolla todo. Hay algunos flashbacks. Por ejemplo, empieza con Crystal hace doce años Carolina del Sur. Y es perspectiva con Jack. Y luego Crystal en la actualidad Seattle. Me gustó bastante. Bueno, luego tiene un plot twist. Que yo flipé bastante. No me lo esperaba. Y... No sé hasta qué punto ese trozo no... O sea, sinceramente. Ese trozo no lo recuerdo bien del todo. El trozo del plot twist. Porque ya me lo hice para no acordarme. Pero me acuerdo que era como muy emocional. Porque... Era como que todo salía. Nadie lo sabía. Solo lo sabía ella y otra persona. Esto del plot twist. Y... Y como que todo el mundo flipaba. ¿No? Está escrito muy al estilo de Ursinea. Es decir, el chico... El interés romántico por el que se supone que tenemos que... No. Del que se supone que tenemos que enamorarnos. Es el chico ideal. Crystal creo que es vegana. Vegetariana... O aquí no sale nada de eso. No lo sé. Pero... Sí que es muy estilo de Dulcinea de siempre. Mucho amor. Misterios... Pero no misterio en plan thriller, sino en plan más dramáticos. Luego, sí, hay muchos misterios así más dramáticos y el libro me lo leí, tiene, mira, tiene... Tiene 300 páginas, me lo leí en un día, ¿vale? Que me encontraba fatal, me quedé en casa, pero me encontraba mal en plan... Creo que yo que sé, que tenía, no sé, que estaba muerta y me encontraba fatal y me quedé en casa. De hecho, creo que estábamos confinados o... A ver, estábamos en cuarentena o algo así. Y yo sé que estaba en casa, no tenía nada que hacer y me encontraba fatal. Y dije, bueno, tengo el libro en la estantería. En esa época tenía muchos menos libros, que ahora yo voy a elegir libros y digo, digo, ¿cuál cojo? Tengo muchos libros, no sé qué libro coge. En esa época tenía como cuatro libros puestecitos en mi estantería de... Eso, a lo mejor 10 o 12 libros. Y entre ellos tenía este. Y digo, bueno, pues ese, el que me queda por leer, ¿no? Lo cogí, me lo leí, me lo leí, pues que me senté, me puse a leer, solo para comer, volví, me puse a leer, merendé, volví, me puse a leer y cené y ya me lo había acabado. Entonces, este libro me encantó. Pero hago mucho en eso porque yo soy bastante, o sea, soy rápida a veces, pero si me lo tomo, si me quiero leer un libro en un día, soy muy lenta. Porque es como que llega un momento que empiezo a leer lento. Entonces, yo cogía el libro, ¿no? Y empezaba, que aparte tiene una letra bastante grande, o sea, esta edición es súper chula. Y este libro está en bolsillo y la edición es de tapa dura con sobrecubierta, que yo flipaba. Y decía, hacen ediciones de bolsillo así, en plan. Y el papel es como que parece delgado, pero es grueso, porque es un techo así y solo son 300 páginas. Los otros libros de Dulcinea, los de... son las almas bajo la luz de la luna, no, bajo la luna llena, nunca sé cuáles son las dos. Y si la luna nos diera tocaría nuestra canción, esos dos son súper delgados si tú los miras y tienen 200 páginas. No sé. Este libro, sinceramente, lo recomiendo un montón. Pero, sí, se toca en temas delicados. Vale. Este libro, de verdad, es súper romántico, es... Buah. Me pilló una época, bueno, el verano pasado, estuve como un mes, que me leí todos los libros que había de Dulcinea, excepto uno de Receptas o algo así, que sé como en el de Roma, no sé, pues no me lo leí. Me los leí todos del tirón, y ahora estoy esperando a ver si este año saco algún libro. A lo mejor ya he sacado alguno y no me he enterado, porque hace un montón que no me lo he instado. Pero tengo muchas ganas de volver a leerla. Así que, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado mucho este vídeo. Nos vemos el próximo día. Adiós. 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 Gracias.